Bueno, toda una polémica en la semana por lo ocurrido en la zona de San Antonio. Ah, ni te cuento. Sí, y a partir de ahora, decía la ministra Claudia Centurión, bueno, que de hecho cuando asumió el ministerio ustedes habían escuchado el hecho de las barreras que solamente iban a poder hacer frente a la sede de las camineras, que o en todo caso con acompañamiento del ministerio público y tienen que tener un lugar específico para realizarlo. Bueno, entonces ahora van a tratar de hacer este tipo de trabajos, pero con acompañamiento del ministerio público luego de que esto se cobrara la muerte de dos personas. Porque dicen y estaban mencionando que hay mucha denuncia en diferentes puntos, no solamente lo que pasó en San Antonio, pero similar situación se da en varios lugares, donde están ahí en la oscuridad, detrás del árbol, y de repente nomás te salen ahí, y ya sabemos cuál es la intención, te interceptan y ponen en riesgo la vida de transeúntes. Lastimosamente en este caso hablamos de un caso con derivación fatal. Todos los inspectores, los cinco, fueron imputados por homicidio pulposo, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Ellos están ahora con arresto domiciliario. La familia no se mostró muy satisfecha con esta determinación, pero lastimosamente es lo que dice la ley y lo que la fiscalía pudo aplicar para este tipo de situaciones. Por otra parte también fueron removidos los jefes y subjefes de central luego de este hecho. Y ahora con el nuevo director de la Agencia Nacional de Tránsito también van a hacer un trabajo conjunto para evitar este tipo de situaciones. Quiero rescatar y rememorar lo que decía la ministra del MOPC este viernes fue, pero vale la pena escuchar, cuando hacía referencia al tema de las barreras y cómo van a trabajar a partir de ahora, luego de esta tragedia que terminó con la vida de dos personas ahí en la zona de San Antonio. No están permitidas las barreras. Estas barreras, para que sean consideradas como tal, tienen también una serie de elementos. Estas barreras se coordinan con Policía Nacional, con Fiscalía, etc. No es que se apuestan de manera independiente la patrulla caminera como tal. Nosotros no permitimos, dentro de nuestra gestión, hasta la fecha, barreras de la policía caminera. Ahí está. Esto es lo que decía. Y hay que ver qué tan factible va. ¿Quién fue la que habló? Claudia Centurión, la ministra del MOPC. Ok. Yo reitero el concepto. Si se hace correctamente, no hay objeción. Claro. En el lugar apropiado, con la iluminación, la autorización, con el protocolo. Lo que no se puede hacer es este tipo de cosas sorpresivas o cuando en realidad se busca recaudar. Sí. Y después de eso, Mario, pareciera ser que algunos escuchan, pero ahí no más queda. No sé si llegaste a ver que, creo que fue ayer a la mañana o poco después del accidente, otros incidentes también con gente de la patrulla caminera que se había dado en otros puntos del país, como el caso de Coronel Oviedo, por ejemplo. donde están ahí solitarios o entre dos, vaya a saber si existe algún tipo de orden. Y este tipo de situaciones son los que se tienen que ver. Se tienen que... porque en este caso, los elementos fueron tan precisos para la fiscalía porque había un grupo de muchachos en esa bodega, me refiero al caso de San Antonio, que estaba grabando con su celular antes del accidente y mostraba que los conos estaban todos hacia la banquina. Nunca estuvo ahí al costado de la calle y ellos estaban en una oscuridad. O sea, desde todo punto de vista, esta barrera fue ilegal y para el Ministerio Público también es así. Hay que ver cómo se van a organizar a partir de ahora, porque cuando ya se había dicho no más barreras y lo que podían verificar ellos también, hubo mucha controversia. Hay incluso abogados que son contra la barrera, ni por más que esté fiscalía, ni por más que esté policía también. El doctor Baconcelo, Jorge Baconcelo, toda la vida sostuvo que es inclusive inconstitucional. Sí. Él dice, no existe luego barrera irregular porque no tiene que existir luego barrera. Sí. Un concepto más filosófico, profundo, que tiene que ver con el derecho. Pero por lo menos si las hay, tiene que ser de la manera más explícita, transparente, abierta posible. Reitero, inclusive viajando un poco por el exterior, si uno toma la famosa Ruta 11 acá, Formosa, Resistencia, Corrientes, hay lugares de control perfectamente identificados. Están las casillas, están los gendarmes, te avisa unos conos ya un kilómetro antes, te dicen ya prender ya la luz de tu cabina, vos vas bajando la velocidad y ahí te inspeccionan. Pero no un tipo que te sale de una linterna y te hace rápidamente que entra al gotado. Sí. Que es lo que hace mucho nuestra caminera. Ayer circulaba otro video. Ayer circulaba otro video. Reiteramos esto porque la gente dice acá, en sus puestos ya están realizando otra vez. Decían ellos que frente a sus locales, frente a sus sedes, sí pueden hacerlo. Porque mi madre... Claro. Pueden hacerlo, pero no así como se fueron allá en medio de la oscuridad y terminó de esa manera. Hay un video ahí que marqué en pulso de lo que había ocurrido en la zona de Coronel Oviedo. También un incidente de una persona, creo que era una autoridad incluso municipal de algún municipio allí, que terminó reclamando a la gente del PMT, perdón, la patrulla caminera, por la barrera que estaban realizando. Y eso de alguna manera fue bastante comentado también. Bien, esto había pasado este fin de semana, nomás ahí en la zona de Coronel Oviedo y el reclamo también del dueño. La ley 5016 es para los infractores. Claro que sí, es para la infracción. ¿Y yo estoy en infracción? No, señor. ¿Y por qué me paras entonces si no estoy en infracción? Si está tu documentación ahí. Y está, yo te puedo asegurar que está, pero... Sí, no puedo mostrar. Te voy a mostrar porque el artículo 55 de la ley me dice que cuando vos me pediste tengo que mostrar que estoy en sanción. Te voy a mostrar. Claro que sí. Pero yo te digo que vos estás violando la ley. ¿Por qué? Porque vos estás presumiendo que yo estoy en infracción. Por eso me he parado, no me he podido parar. Sí, señor. Yo te voy a decir una cosa. Hubo dos muertes ya por culpa de malos procedimientos. Acá vos estás parando, hay un informado de azul, hay mucha gente. Y yo estoy circulando y vos crees que yo estoy en falta y me paras. Sí. Ah, bueno. Está bien, ya está todo. Ya me dijiste con eso. Yo te agradezco tu trato. Es muy amable el mío también. Es respetuoso, ¿eh? Sí, claro que sí, señor. No tiene nada que... Ah, mi licencia. Un ratito, por favor. Un ratito, querido. Que vos no tenés la culpa. Vos recibís, vos recibís, Tomás, vos recibís tu trabajo. Digo, solo que yo... No, yo te voy a decir una cosa. ¿En qué artículo dice que después de ejercer control calatorio? Decime cuál artículo. No, decime el artículo. Yo te conozco. No, yo solamente te digo que vos me podés defender en dos sitios. Bueno, yo te pregunto también por qué yo no te puedo atajar. ¿Por qué la Constitución de la Iglesia dice que vos tenés libre de tránsito? Sí. Porque de acuerdo con la ley, dice... Sí. ¿Por qué no te puedo atajar? Sí. Normas y relaciones. Sí, estoy cumpliendo. Por eso círculo. El paraguayo. Sí. No, no, no me hable el paraguayo. No, 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 no me hable. No, no, ese problema el paraguayo. Acá en este país, en argentino, uruguayo... No, no, pero ese no es... Esa vez... No, no. Y entonces, con esto nosotros controlamos... Yo te digo, ese es un pretexto. Yo te estoy diciendo... Yo, ¿por qué nosotros estamos atajando mucho los vehículos para revisar si tiene una infracción? Porque, como te dije, hay muchas personas que no cumplen lastimosamente nuestra ley de tránsito y andan sin el cinturón trasero muchas veces, tiene criatura ahí, la licencia como usted decía, la habitación... O sea, que es prevención lo que vos me decís. Vos me hablás de la prevención. Prevención y sanción también. Entonces, una cosa... Y la prevención, decime, no se hace mediante una campaña de publicidad, bajo otra cosa. Ya se hizo todo. Ya, correcto. Bueno, yo te... 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 Hacer prevención, esas cosas, pero igual, bueno, la gente igual... ¿Cómo te apellido, Cantero? Cantero, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a felicitar, porque vos sos una persona destruida. Claro, claro. Lamento nomás decirte que estás equivocado. Esto... No, 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 me disculpame. No es... No es así, no es así. ¿Sabes lo que dijo la ministra hoy? ¿Leíste? Sí, sí. ¿Qué barreras están prohibidas? Eh, dijo la barrera y solamente detener en infracciones, dijo. No. No, dijo, leen por diario. Sí, puedo leer. Leen un poquitito. Bueno, correcto. De todas maneras, yo te digo, como yo soy abogado y conozco un poco la ley, creo, casi en un 99,9% que vos estás violando la ley por orden de tu jefe. Ahora, si yo estoy equivocado, me someto a una fiscalía. Pero, te voy a decir una cosa, yo tampoco, pero, no, yo no cometo, aparte, es muy irrespetuosa nuestra conversación. Yo lo que vengo a decirte, que le diga a tu jefe, que por favor, no me pare más si no estoy en infracción. Porque la próxima vez que me para voy a tener que denunciar en la fiscalía. Bueno, estamos. Por favor, muchas gracias, querido amigo. Esto sería el peaje de Coronel Oviedo, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué es lo que dijo la ministra realmente? Porque no repasamos, así de paso al oficial, también a la caminera, le recordamos, que dijo su jefa. Escuchemos un poco. No están permitidas las barreras. Estas barreras, para que sean consideradas como tal, tienen también una serie de elementos. Estas barreras se coordinan con Policía Nacional, con Fiscalía, etcétera. No es que se apostan de manera independiente la patrulla caminera como tal. Nosotros no permitimos, dentro de nuestra gestión, hasta la fecha, barreras de la policía caminera. Por tanto, ellos tienen una misión de patrullaje, de control, de, si es que ven algún usuario, algún conductor en flagrancia, un peatón también que esté caminando, digamos, en un lugar que no corresponde, en alguna autopista, etcétera, de apartarlos de poder tomar el orden, ¿verdad?, de esta situación. Así es que eso, por supuesto, que es un mandato que está por ley y que ellos están habilitados para poder llevar adelante los controles. Voy a poner dos ejemplos en particular, que fueron muy bien recibidos por la ciudadanía, dicho sea de paso. Los controles en la ruta tras Chaco, para el uso del carril exclusivo. Todos los controles que se llevan adelante, que se llevan adelante en la autopista Silvio Petirosi, que buscan que los autos no circulen en las banquinas, o, por supuesto, si ven que alguien pasa el semáforo en rojo. Todos esos controles ellos están habilitados a hacer. Pero establecer barreras, ya sea para el contest o para el control de los elementos de seguridad del auto, etcétera, no, nosotros no permitimos. Sí, los controles que tienen que llevar a raíz del patrullaje y circulación o dentro de sus puestos de destacamento. Está en flagrancia, dice, cuando ven que cometen irregularidades pueden tomar intervención. Eso es lo que dijo la ministra, porque acá, no sabes el debate que se está armando, hay muchísima gente que está a favor de las barreras, y me imagino que las barreras bien establecidas, ¿verdad? Porque dice, eso salva accidentes, ahora se va a liberar, dice, y hay que ver hasta que ocurra una tragedia, después vamos a volver a hablar de la importancia de las barreras, dice. Claro, un punto en flagrancia importante definir, un camión haciendo zigzag, un camión de alta velocidad, una moto con motociclistas sin casco, vemos que hasta hacen piruetas, los muchachos, los Brian de la vida, cada fin de semana nos hacen un show en Acceso Sur, en su aeropuerto, eso. Gente en la carrocería, está prohibido. Eso hay que parar. Ahí tiene que salir caminera y decirle, por favor, encóstense, está cometiendo... Un vehículo sin luces, pero tienen que grabarle antes de pararle. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo había también cámaras? No sé qué pasó con eso. En el caso de San Antonio usaron su cámara, te acuerdas, mostraron la cámara ya después. ¿En cuál caso? En San Antonio, donde murieron los dos. Hay una cámara corporal que ellos usan, que había grabado, pero ya después de la tragedia, ¿verdad? Y tenía que implementarse eso en todos lados. Yo creo que es importante que sí se actúe, que sí estén controlando, pero lo que tiene que sorprenderse es la barrera irregular, porque esa se presta a otras cosas. Ellos tienen, por ejemplo, en el puesto de Nita, ponen en un trípode la cámara, activan, a lo lejos miran y activan. ¿Cierto? Si van a hacer una barrera, tienen que hacer la misma cuestión, porque antes, antes te detenían, tú luego está apagada. ¿Está prendido? No, ahora prendiste. Sí, así es. Pero ahora por eso se implementó la cámara. Escuchá, las barreras lesionan un derecho constitucional fundamental de libre tránsito del ciudadano. No hay barreras bien establecidas. Todas son ilegales, dice. Eso es lo que sostiene luego también el doctor Jorge Baconserro. Que es respetable también, ¿verdad? Sí. Interesante escucharlo. Por eso, quizás no le llamemos barreras, llamémosle controles aleatorios por causas justificadas. Reitero, uno mismo manejando a veces un camión adelante está haciendo risa y dice, este tomó algo. Sí. ¿Vos sabés lo peligroso? Ya han ocurrido tragedias. Camiones de gran porte zigzagueando la ruta. Es, pero, un problema que ha causado terribles tragedias. Y, sí, a veces uno ve que le separan a un camioncito repartidor electrodoméstico. Sí. Le llevan al costado. Sí. Y pasan los motoqueiros sin casco. Eso está diciendo la gente. ¿Vos viste que la caminera le pasa a los motoqueiros? No, todo es auto, vehículo. Claro, porque ahí hay más posibilidades ya. Pero le pagan a los camioneros y a los autos de medio pelo. No, hay vehículos lujosos. Y ahí hay otro problema, que es el problema político, ¿verdad? El peligro de atajar a un ministro, a un senador. Desde ese punto no pensé. Sí, tienen los muchachos. Yo soy cliente fiel en la... ¿Vos sos? Y no le decís, yo soy Blanca López, trabajo con Mario Ferreira. No, pero ahorita es mi vehículo feíto. No decís, yo sí me paran. Alguito vamos a sacar acá. Pero tengo reglas. Hablando de eso, antes de cerrar nomás, porque estábamos hablando de la patrulla. Esta sí que va a ser una polémica nuevamente. Entonces, hablando de la patrulla caminera y todo lo demás, esta declaración de Claudia Centurión se dio en el marco de la presentación del nuevo director de la Agencia Nacional de Tránsito, porque Chris Jacobs dejó la Agencia Nacional de Tránsito. Y se le consultaba qué van a hacer y hablaba del tema de las barreras y cosas como eso, trabaja con él mismo veces. Pero, atención a esto que se va a incorporar y que seguramente va a generar de vuelta opiniones divididas. Dice el nuevo titular de la Agencia Nacional de Tránsito que va a hablar con los intendentes de todos los municipios. ¿Cuál es la idea? El viejo problema. Volver a solicitar la obligatoriedad de la Inspección Técnica Vehicular. Quieren instalar de vuelta. Que solo tiene Asunción. Que solo tiene Asunción. Y ahora quieren reunirse con los intendentes de todos los municipios para que sea obligatoria nuevamente la Inspección Técnica Vehicular. ¿En los municipios? Ah, y la ruta tienen que controlar también, eso se supone. Ahora, mientras tanto, no sepan qué hacer, ya que no pueden hacer barrera. Por favor, no, que dirijan el tránsito en la ruta acceso sur, porque está lamentable. Y es más fácil que haya un accidente en esos lugares por los pozos gigantes, Mario. ¿Ah, sí? Intransitable está. Vos ya te habrás ido cerca del peaje, que, Dios mío, es como irte... Pero espera un ratito, vos te vas por la ruta vieja ahí está. Yo me voy por acceso. ¿Un acceso? Lamentable, no. Cuando llegas al cruce, hay tremendos baches. Te puedes doblar como para irte ya al peaje que pagas, peor vente más. Sí, pero hay que aclarar acá también que cuando se detecta flagrancia, ellos tienen que intervenir, cruzar luz roja, montón de otras cosas que te vas con la luz. Sin luz, pero tienen que tener la cámara. Claro. Claro.